hola qué tal buenos días buenas tardes y buenas noches les habla de nuevo yoyo fernández y hoy vengo con otro tutorial para open source en esta ocasión open source tumble wit vamos a cerrar y vamos a mostrarla aquí pero bueno esto en realidad sirve para cualquier otra distribución genio linux ya hace mucho tiempo que yo lo hacía en soluz lo hacía en pardus realmente se puede hacer en debia en cualquier otra distribución que no que queráis y que no nos de en repositorios el la versión final la última versión estable de del navegador de mozilla firefox digo esto porque bueno ya sabéis que muchas distribuciones como el ejemplo de debian ejemplo de esta pues de open source nos da una versión sr que soporte extendido que supone que es con lo último pero no es la versión numérica final aquí tenemos firefox en firefox ssr 52.2.1 y a mucha gente en vez de ese 52 le gusta ver la última versión que es 55 versión numérica aunque está perfectamente válida ojo es una versión sr extendida con soporte por parte de los chicos de open source que se cuidan de que esté todo correctamente pero bueno si quieres tener en tu sistema la última versión numérica que sería la 55.0.1 pues vamos a ver cómo hacerlo aquí tiene un un repositorio de mozilla para firefox yo lo he agregado en jazz si vemos aquí mozilla para tumbleweed yo lo he agregado si nos vamos a 64 y estará para que 55.01 ha agregado este repositorio pero no me actualiza desde ya no sé por qué pero si nos vamos aquí y le tiro aquí para arriba para abajo papá papá mi contraseña de ru siempre papá 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 a ver me he equivocado vamos a cambiar de repositorios de software y entonces yo me voy aquí a mozilla veis que lo tengo activo perfectamente y con una prioridad 72 más baja que los demás pero no me no me actualiza no sé por qué realmente porque depende de si digo de actualizar manualmente de cambiar de vendor o de fabricante por así decirlo manualmente en dependencias rotas con java con java 8 supongo que por eso no se atreverá a activar hay mucha cosa y una cosa tremenda entonces vamos a ver cómo hacerlo de manera manual bueno queremos actualizar al firefox a 55.0.1 que es el último no partiendo de que estamos en en el 52.2.1 sr ojo repito sr totalmente válido totalmente al día en temas de seguridad etcétera 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 eso se encarga a los chicos de open source pero por si queremos tener en la última versión numérica nos vamos a al ftp al servidor ftp de mozilla el oficial podemos poner por ejemplo aquí mozilla firefox ftp en google nos nos cercionamos de que es la correcta en un archivo mozilla con la s delante y nos vamos a la realidad sé que si hay las versiones una vez que estamos la versión yo ya me la había descargado antes voy a borrarlo para no repetir vamos a cerrar esto vamos a ver si lo tengo por aquí en descargas vamos a borrarlo para que veáis todo el proceso completamente por aquí no tengo ya más no nada ok ok todo correcto y yo que me alegro bueno nos vamos a estamos dentro del ftp oficial de mozilla donde tiene todas sus versiones todo su histórico de versiones de firefox 55.01 hemos dicho que es la última vamos buscando vamos buscando 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 soñando soñando triunfé patinando por aquí hay betas ya de la 56 pero ojito en 55.01 la última en mi caso estoy en 64 bits linux guión x 86 64 y en mi caso me bajaré el español de españa es es ok vamos a bajarnos el tar bz 2 estos son paquetes ya precompilados listos para usar es decir no requieren instalación se descarga se hace doble clic al ejecutable y ya está ya está así de fácil se como decirlo se lanza el propio navegador firefox porque ya están es decir son paquetes ya precompilados por los chicos de mozilla vamos a ver que está bajando 55.01 bueno si queréis en algún momento si queréis saber cuál es la última versión y no y no la sabéis pues podéis poner por ejemplo en google firefox a la página principal no al ftp y aquí donde dice libérate donde está descargar dice que estoy usando una versión anterior descargar pues ya nos dirá aquí vais no 50 un firefox 55.01 tar bz 2 yo me lo bajo del ftp para asegurarme que es 64 bits este no sé si es 64 bits o no no lo sé supongo que no así que ya sabes cuál es la última versión ok vamos a darle a cancelar bueno ya que tenemos el firefox recordar bajado el último y este es el s es r ya la podemos cerrar cerramos y nos vamos a a dolphin descargas lo tenemos aquí vamos a partir la del dolphin con f3 a ver si a ti no ahí está y aquí bueno vamos a dónde está el paquete 55.01 extraer extraer archivo aquí autodetectar sus carpetas vamos al lío esto es muy fácil realmente no no requiere de no reviste de ninguna complejidad aquí tenemos el firefox lo que sería el propio navegador ya de los chicos de mozilla precompilado y este sería el ejecutable no te muevas para de aquí dónde está aquí está firefox sería el ejecutable y el si así le si le damos doble clic en este momento se ejecutaría decirse abriría pero no vamos a hacerlo porque vamos a colocarlo en nuestra home en un directorio oculto porque nuestra home y no en opt o en un o algún directorio de archivo raíz por la sencilla razón de que cuando se vaya actualizando el navegador ya del propio menú ayuda cerca de se irá actualizando por el mismo desde los propios servidores de mozilla al igual que hace en macos y al igual que hace en windows y no tenemos que volver a repetir el proceso por eso lo vamos a colocar en nuestra home bueno para tenerlo en nuestra home si que no se estorbe lo podemos colocar en un archivo oculto esta es la carpeta personal pulsamos f8 para archivos ocultos vamos a crear una carpeta oculta para crear la oculta le ponemos un punto delante le podemos poner un nombre mf por ejemplo que no significa por ejemplo mala follá granadina no significa mozilla firefox un ejemplo cada uno le ponga el nombre que quiera yo voy a ponerle punto para que esté oculta y mf de mozilla firefox aceptamos abrimos y ahora este descomprimido firefox o firefox lo arrastramos aquí ya lo tenemos aquí oculto una carpeta oculta firefox ahora lo que vamos a hacer es crearle crearle un un menú aquí en un menú aquí no una entrada en el menú perdón en la categoría internet tenemos el firefox normal y bueno todas las aplicaciones y aquí en favoritos para luego también agregar este firefox normal de favoritos vamos a quitarlo de aquí para que luego no nos equivoquemos eliminamos de aplicaciones favoritas bueno como creamos un menú en el un icono en el menú de internet clic derecho editar aplicaciones clic derecho en el lagartito en el engeco y vamos a darle al kd menú editor nos vamos a la categoría internet yo ya lo había creado antes yo ya lo había creado antes la vamos a borrar porque esto no me acuerdo de borrarlo antes así que bueno vamos a hacerlo de cero que ya lo había yo ensayado y antes no había borrado bueno estando en la categoría internet vamos a crear una nueva entrada en esta categoría le decimos aquí nuevo elemento picamos le vamos a poner en vez de firefox para distinguirlo del firefox original otro nombre para que no se duplique le vamos a poner firefox por ejemplo yo le tenía puesto firefox pero le eché minúscula firefox esto no influye en el funcionamiento es realmente renombrarlo no influye para luego absolutamente nada es renombrarlo para el menú para el menú de internet ojo para luego nosotros distinguirlo aquí le podéis poner lo que queráis fire y el fire y Manolo Escobar lo que queráis yo le voy a poner fire firefox le damos a aceptar aquí tenemos ya el nuevo elemento nombre firefox descripción navegador web por ejemplo le podemos poner o mozilla navegador para diferenciarlo por ejemplo del otro del otro que está aquí abajo que pone navegador web veis el oficial firefox navegador web pero vamos a ponerle mozilla navegador no aquí abajo repetimos en el comentario ya está navegador 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 ok el icono vamos a ponerle un icono donde está el icono del firefox pues se encuentra dentro de la carpeta firefox browser eeeh icons y aquí estaría el icono si le damos aquí en vista previa perfectamente lo vemos aquí ok pues entonces ya lo sabemos pinchamos aquí ok otros iconos otros iconos examinamos examinamos si no veis los archivos ocultos en esta ruedita de entrada marcáis mostrar archivos ocultos yo lo mostré antes lo quito y lo vuelvo a poder mostrar archivos ocultos ya que estamos en nuestra home nos vamos a mf que había creado antes firefox browser icons y seleccionamos el icono de firefox ya la tenemos aquí a la derecha como podéis ver ahora el la orden para ejecutarlo o para abrirlo ejecutarlo suena un poquito ¿no? jajaj como si estuviera condenado ahí condenado en la presión condena a muerte bueno orden aquí la flechita para buscar nuevamente ya sabéis si no os aparecen los archivos ocultos las carpetas ocultas las que tienen punto delante porque tenéis que activarlo en la ruedita y lo volvemos a activar nos vamos mozilla no mf que es la que yo creé firefox y escogemos esta que pone firefox no la que pone bing firefox-bino firefox y le damos aquí aquí abrir y ya veis la ruta perfectamente la tenéis aquí clara ¿no? homeyoyo.mf firefox firefox y simplemente nada más tendríamos que darle ahora aquí a guardar guardamos ok y ya hemos guardado esta nueva entrada que se llama firefox os la podríamos haber puesto la primera en mayúscula f se me ha pasado pero bueno ya el nombre que queráis podemos cerrar esto si queremos porque tenemos nuestra entrada ya creada y bueno cerramos nos vamos a aplicaciones internet y si queremos agregar a agregar en favoritos la nueva entrada la nueva entrada que hemos creado el nuevo icono internet lo vamos a distinguir perfectamente Mozilla navegador y firefox le hemos puesto no el Firefox pues clic derecho añadir a favoritos y ya está ahora simplemente picamos aquí la podemos poner si queremos arriba del google chrome picamos aquí esperamos pacientemente y acerca de firefox 55.0.1 ya está con todo toma todos nuestros marcadores que tuviéramos del firefox esr toma todos nuestros vamos a ver herramientas complementos toma todos nuestros complementos en mi caso solamente tengo el blog origin el tema apariencia plugins lo único que tengo diccionarios el español de España lo único que tenía y todos los marcadores que tengamos en mi caso por ejemplo aquí pues tengo cosas de open source que he ido guardando estos días y ya está ves que no tengo nada porno y bueno pues simplemente acerca de firefox si os dais cuenta unos segunditos cuando yo le doy ayuda acerca de firefox aquí esta ruedita dice firefox está actualizado pero ha habido un segundito que ha dado vueltas es decir porque está buscando nuevas versiones como hacen windows y como hacen macos y ya no se actualizaría de repositorios sino que de los propios servidores de ftp de mozilla entonces a cada nueva versión por ejemplo si sale la 55.0.2 simplemente vuelvo a repetir ayuda acerca de hay una nueva versión y se actualizaría lo mismo lo mismo que en windows y lo mismo que en macos y nada más si os arrepentís volvéis atrás sobre vuestros pasos elimináis el icono del menú elimináis la carpeta mf de home os quedáis con firefox sr que podéis seguir usando firefox sr no abrir los dos a la vez porque no lo hemos separado simplemente lo hemos puesto así y nada más entonces falta una cosa falta una cosa perdón que ya se me olvidaba si queremos que abrir cualquier enlace desde telegram o desde cualquier otra aplicación que tenga un enlace pues se nos abra este en vez del otro nos vamos a aquí a preferencia sistema aplicaciones en navegador aplicaciones para determinadas en navegador web lo ponemos en el siguiente navegador buscamos aquí a la derecha internet y firefox el que hemos creado no el oficial bueno los dos son oficiales pero el que hemos creado no es de repositorios sr aceptamos y aplicamos y ya está cuando abramos algún contenido de telegram de cualquier otro archivo de cualquier otro programa que tengamos de escritorio que traiga un enlace que al pincharlo se nos abra el navegador pues entonces se nos abrirá nuestro navegador 55 01 que hemos renombrado como firefox en vez del el firefox de repositorios sr que va por el 52 y algo nada más así de simple así de fácil así de sencillo es poner firefox la última versión ya no solo en OpenSUSE TumbleWiz sino en cualquiera otra que use la versión sr y no vaya al día con las últimas versiones numéricas así que lo dejamos por aquí hoy más cortito que otros días y nos estaríamos viendo en siguiente vídeo yoyo308 en twitter y todos mis métodos de contacto de más en salmarejogeek.com chao